Y aquí está la uva que sembré así o la ordené, así verbruto, sin tierra, nada más las raíces y la planté y rápido empezó a retoñar. Ya tiene como un mes que la planté y está bien, bien bonita, bien, con mucha energía empezó a crecer. A ver si empieza a dar uvas ya este año o que está en una maceta de 15 galones. Entonces, como les dije, las que vienen así sin tierra necesitan el primer año ponerlas donde no les pegue el sol directamente. Esta la tengo aquí abajo de esta planta de Míspero que ya también está dando fruta, empezando. Entonces, aquí nada más le pega ahorita en la mañana y en la tarde ya no le pega el sol. Entonces, por eso se recomienda así porque si las ponen en el sol entero, así toda la luz del sol al día las quema. Como todavía las raíces no están bien estabilizadas, quema las plantas y se mueren. Entonces, nada más déjenlas donde les pegue el sol parcialmente. Ahí está. Gracias.